Ay mi madre que lío me he buscado, si esto que esto está peor que lo que yo creía No aguanto, me voy, se acabó Con esta mujer que tengo, sin billetes me voy a quedar Se pasa de noche en noche, buscando para gastar Si le ofrezco un carrito, cual quiere ella comprar No me pierde movimiento, pide lana y nada más Yo no sé si aguanto esto, o si a mí me va a acabar Oye, ¿qué te pasa Pepe? No, yo no aguanto más hombre, si esta mujer me tiene un lado seco No me digas eso chico Mira, mira como ando, si la galla esta me salió tesorera permanente y ya me tiene gaseado Es más, ya tiene mi tesoro encajonado ¿Cómo fue eso compadre? Caballero que tiene mis billetes en la caja fuerte de ella No me gorriles que eso conmigo no va a pasar No, 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 no No me gorriles que eso conmigo no va a pasar No me gorriles que eso conmigo no va a pasar Hoy mismo la dejo y me voy bien lejos para allá, para el último de Bronx caballero Si, si me quedo en el barrio, me encuentra y se lleva la última peseta Le digo que ya me tiene fumando de segunda mano Esto no puede seguir Si ya ando con una toalla por camisa y tengo un frio que mata caballo No, 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 si no aguanto Esto es más de ti Chico, que te diga que te diga que me voy mal de mi Orecita, como estás de aquí diciendo las cosas buenas tuyas, cariño No, no, que yo te oí, yo te oí no te oí hablando mal de mí No, más de ti Manu, que tú sabes que mi vida es tuya, y lo que tú quieras yo te lo doy ay mamá, no me voy a voy a que yo no me trate así de todo mi vida es tuya mami lo que tu digas mami, si mi amor es todo tuyo, mi corazón, mi vida ya, ya caballero, mi vida ¡Gracias!